En un estado crítico de salud fue trasladada una pareja de motorizados luego de que un vehículo los impactara cuando circulaban en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Sur en el sector del municipio de Diriamba. Manuel Israel Girón Chávez y Yelba Auxiliadora Chávez Lezama terminaron catapultados contra un muro de tierra y fuera de la vía, luego de que la moto placa CZ 1435-0 en la que viajaban fue colisionada por un carro color gris cuyo conductor de identidad desconocida circulaba a exceso de velocidad. Ante el hecho, el protagonista de la colisión decidió darse a la fuga, pero realizó una mala maniobra por lo que pasó impactando a un microbus interlocal. Un carro venía ahí sofocado, ¿para qué venía? Levantándote la moto y después, como dándose a la fuga, nos dio a nosotros en el costado. ¿Le dio a ustedes? Entonces, ¿el carro primero pega los de la motocicleta? Correcto. ¿Intentando huir los policías a ustedes? ¿Traían pasajeros ustedes? Sí, venían los complejos. Ajá. Hacen otra vuelta y están haciendo. ¿Y el vehículo involucrado? Sí, la fuga lo andan siguiendo. Miembros de la Dirección General de Bomberos de la zona trasladaron a las víctimas al Hospital San José del municipio de Diriamba del departamento de Carazo. Extraoficialmente, se conoció que el conductor del vehículo involucrado en el accidente fue capturado por agentes de tránsito de la policía en el municipio de Diriamba. El percance vial ocurrió en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Sur. En Acción 10 informó, Katy Molina. ¡Suscríbete al canal!